Hubo una inversión por decisión del gobernador Gustavo Bordet de cerca de los 20 millones de pesos para restaurar nuestra fachada, la recuperación histórica de nuestra fachada. Recordemos que estos son dos casonas en las que fueron residencias de gobernadores de nuestra provincia de 1870, comenzó la construcción. Así que hubo restauración de la fachada, recuperación de los techos, del espacio de nuestra sala de lectura con una remodelación. Y también nuestro patio y nuestro pequeño anfiteatro, que también logramos que estos espacios, que son para disfrutar de todos y todas, pudieran entrar en esto de la restauración. Y seguramente una obra que también va a consistir en una segunda etapa más adelante. Sí, con toda seguridad. Eso dependerá de los procesos que se desarrollen en este momento. Nosotros realmente contentos y reconfortados por la recuperación y de esta etapa en que realmente fue fuerte, porque hace muchos años que se venía solicitando, se venía pidiendo, se venía haciendo las gestiones y hubo una fuerte decisión política del gobernador Gustavo Bordet de que estas obras se concretaran, de que estas obras se realizaran y por eso hubo un seguimiento de todo el proceso administrativo anterior, para que finalmente estuviéramos hoy, insisto en esto, realmente contentos y alegres porque nuestra casa fue restaurada. Invitamos a todos los bibliotecarios y las bibliotecarias de toda la provincia que quieran inscribirse a través de las redes sociales de la Biblioteca Provincial. El día jueves, a partir de las 9, estamos en este encuentro provincial. Nos va a acompañar la subdirectora de la Biblioteca Nacional, la licenciada Elsa Rapetti. Y también invitamos y queremos en esto de trabajar, nosotros decimos de visibilizar el trabajo profesional de los bibliotecarios en la provincia de Entre Ríos. Proponemos una mesa de significación, que puedan trabajar con experiencias significativas, perdón, distintos actores del mundo de la bibliotecología. Eso es el encuentro del jueves, a partir de las 13, acá en la Biblioteca Provincial. Insisto, la inscripción a través de las redes sociales de la biblioteca. De acuerdo al cronograma que establezca la Secretaria de Cultura, Francisca D'Agostino, comenzaron las reuniones de distintos organismos para poder programar y establecer precisamente lo que se va a ofrecer esa noche de los museos y buscar también y establecer concretamente cuál sería la fecha en que se va a realizar. Pero sí, todos los organismos ya están trabajando respecto a esta propuesta que todos los años realiza el gobierno de la provincia. En el caso nuestro de poder mostrar, contarles, hacer visitas guiadas, poder ofrecerles el servicio que presta la biblioteca diariamente con una alternativa diferente para esa noche de los museos, contarles que nosotros tenemos aquí en la biblioteca en resguardo parte del mobiliario personal de Juan L. Ortiz, al decir de un gran poeta santafesino, Zahir, como le gustaba decir a él que acentuarán la E, reconociendo en Juan L. uno de los grandes poetas del siglo XX. Decía, tenemos el mobiliario personal de Juan L., tenemos la biblioteca personal y parte de la obra de Juan L. Obviamente también todos los fondos bibliográficos que dispone la biblioteca provincial. Obviamente también tenemos la biblioteca nacional de Juan L.